Pero bueno chicos y chicas, miren donde estamos, es un feto amigo, es, que criatura, que criatura es amigo, Bumi te lo va a decir, es un gatito que vamos a adoptar compitas Y miren, está a punto de nacer, quiero que dejes tu like para que nazca este gatito del mal chicos, vamos a tener un gato por primera vez junto a Bumi Así que por favor, si te gustan los gatos, deja un buen like amigo y vamos a ver este video, tengo que darle click para que nazca el gato Vamos, el feto se está transformando en un gatito más grande, miren chicos, pum, ha nacido el gato, que hacemos, que el gatito sea una gatita o un gatito Vamos a hacer un gato, ok, vamos a hacer un gato masculino, miren amigo, y es este Guito Bumisito, y aquí está el gatito chicos, le vamos a tomar una foto, miren, no me lo puedo creer amigo ¡Oh! Y es el gatito y es su madre y tiene hambre el gato, entonces va a ir a comer o a robar leche amigo ¡Ah! ¡No! ¡Chicos! ¡Oh! ¿Cómo va a empezar así el juego? ¡Ha fallecido nuestra madre gatuna amigo! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora soy un gato! ¡Un gato sin padres! ¡No puede ser! Voy a llorar, voy a llorar y no voy a robar chicos Porque por eso, por intentar robar la leche de la tienda, ha muerto mi madre Así que ya no lo vamos a hacer, no vamos a ser gatos malévolos, vamos a ser gatos buenos Y obviamente Bumi nos va a acompañar en esta historia Tan triste compitas, pero buen trabajo, hemos podido ganar y superar el reto Atentos, yo necesito dormir ¿Dónde puedo dormir? Soy un gato muy pobre chicos, voy a tener que dormir ahí ¿En la basura o en el carro? Ok, a ver, tenemos que escoger algo ¿no? ¿Car o basura? No, no, el car es como muy diabólico Voy a ser un gato bueno ¿ok? Vamos a ser un gato bueno y vamos a dormir en la basura ¡No! ¡Pobre gatito chicos! ¡Ya no sacan las... ¡Ay! ¡Estúpido! ¿Cómo hizo eso con el pobre gatito? ¡Ay! ¡Miren el gatito de dónde quedó! ¡No! ¡Cómo que buen trabajo! ¡Ay chicos! ¡Pobre gatito! ¿Qué tal si me metía tal vez al carro del millonario? Le voy a dar replay ¿ok? Vamos a ver qué pasa si me meto al carro rojo Tal vez ahí me adopte un multimillonario Y sea el gato de alguien con dinero Y pueda comer y pueda lograrlo todo en la vida chicos Vamos a ver qué pasa si nos vamos al carro ¿ok? Allá voy chicos, no puede ser ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¿Qué sucederá por favor? Que aparezca un multimillonario Ahí está, este tipo de millonario ¡Ay no! ¡No me saques de aquí por favor! ¡No! Nadie me quiere Igual se tenía que ir a la basura Pero por lo menos quedó en la basura Ok, vale Algo es algo chicos Ah miren, el gatito sí pudo robar la leche ¿Y ahora? ¡Oh no! Ni los gatos me quieren tampoco Me van a pelear conmigo Pero espérate, había un perrito ahí Había un perrito ¿Y la señora qué está haciendo? No lo sabemos chicos No lo tenemos claro Por lo tanto voy a pedirle ayuda al perro ¿ok? A ver qué sucede Le voy a pedirle ayuda al perrito A lo mejor y me ayuda Mira, sí quiere jugar conmigo Es un bumi Es un perrito bumi ¡Excelente! El perro me ha salvado Está peleando con los gatos malévolos ¿Ven? El perrito es un buen amigo Ah bueno, pero igual el perro nada más quería ir a molestar a los gatos Pero bueno, perfecto Nivel completado chicos Vamos allá ¿Qué está pasando? ¡Está llorando! ¡Feliz cumpleaños dice! ¿Qué? Y es mi familia Es mi nueva familia amigos Darle un beso Tiene que darle un beso ¡Oh! Miren Es como el gato con botas ¡Ah! Le da un beso a su madre chicos Bueno, a su ama Dice ¿Qué quiere el gato? Bueno, por lo menos nos adoptaron personas ahora O sea, no hay ni idea de dónde salieron esta gente Pero bueno En mi casa En mi casa llegaron aquí unos humanos A molestar Vamos a darle a tap ¡Ay no! Casi me corta, ¿eh? Casi me corta ¡Ay! ¿Qué? Tenía sed el pobre gato chicos Que no le dan ni agua Pobre gatito compañeros Vamos, siguiente nivel Arregla la luz Ok Tenemos que arreglar la luz porque no hay luz Se ha ido básicamente Vamos a intentar arreglar esto Vamos chicos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué la luz se va? ¡Vamos gatito! ¡Haz algo! Mira Tenemos que ir directo a enfrente Saltar Y después encender la luz Vamos que el Dego es más poderoso que cualquiera A ver y... ¡Oh! Es un gato con estudios amigo Que sabe arreglar luces ¡Oh! ¡Qué buen gato! Perfecto chicos Esto me da nostalgia porque me recuerda al juego del Dog Life Simulator Porque es el mismo chico, ¿no? Están hechos por el mismo creador No lo tengo claro No te... No hagas nada malo No te preocupes Ok Me dejaron solo en mi casa estos humanos ¿Qué vamos a hacer? ¡Atrapar al ratón! Cat parte a una fiesta A ver Vamos a hacer una fiesta de gatos ¿Qué es esto, loco? Vamos a llamar a los gatos y voy a hacer una fiesta ¿En serio? ¿En la casa de mis amos? Esto hacen los gatos chicos Cuando ustedes salen y dejan a un gato solo Trae a sus amigos Y se viene la fiesta de los gatos Una fiesta gatuna compas Y los gatos volando por allá Tirando la basura Cantando los gatos incluso Perfecto Nivel completado chicos Excelente Cada vez vamos mejorando los niveles Atentos con el siguiente El gato también va al gimnasio junto a sus amos chicos El gato se va a poner en forma como Dego Boom Dicen mira mis músculos Mira mis músculos ¡Mírate! ¡Oh! ¡Qué musculados mis amos! ¿Y el gato no hace nada? El gato también Mira el gato ¡Oh! Es un gato gimnasta Increíble chicos Miren ¡Oh! Se vuelve poderoso el gato Miren No me lo puedo creer Está más musculado el gato ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡No! Están entrando a robar chicos El gato los tiene que salvar ¡Arriba las manos! ¡No! Hay que atraparlo ¡Eso! Cuidado Cuidado no me va a matar el delincuente ¡Lo salvamos! ¡Salvamos a mis amos chicos! ¡No me lo puedo creer! Cada vez mejor el gato El gato es el mejor gato del mundo Deja tu like amigo Porque el gato está salvando el mundo Dice tú eres el mejor Yo estoy nervioso ¡Ah! Tenemos que hacer una competencia de talentos Para el gato Ok Vamos a hacer un baile Mira el baile del gato El baile del gato volador Ahí está ¡Qué bonito el gato! ¡Ah! ¡Ganamos el trofeo incluso chicos! Deja tu like amigos Soy un buen gato por ahora ¿Eh? ¿Me ha gustado? ¿Qué? ¿Quién es esa señora? ¡Tenemos hambre! No me lo puedo creer ¡No! Hay que evitar que vayan a ¡No! La van a atropellar de nuevo ¡No! ¿Qué pasó ahora chicos? Esto debe ser un recuerdo Esto no puede ser real ¿Otra vez ha fallecido? ¿La madre de nuestro gato? No puede ser compitas ¿Es en serio? A ver Voy a ir por la leche Esto no lo escogí antes Vamos a ir por la leche Tal vez salvemos a la gatita ¿Eh? Tal vez Sí, sí, sí Vamos dale la leche Dego Vale No sucede nada diferente Al elegir esa opción Atentos Ahora se están repitiendo Algunas cosas Voy a aprovechar Y elegir cosas Que no habíamos Presionado ¿Vale? Porque antes Habían dos opciones Y yo aquí me fui Por la basura Y también por la del carro Creo que esto lo hicimos Al completo ¿Ok? Convenía más lo del carro Pero ahora voy a escoger Las opciones Que no habíamos puesto Si es que se vuelve a repetir Porque tal vez Podamos conseguir Algún tipo de final Así que deja tu like Que tenemos que ver El final del gato Pobre gatito Que después es adoptado No sabemos cómo Pero tal vez ahora Lo descubramos Mira Siguiente Aquí es donde los gatos Me quieren robar Y yo le voy a dar click No al perro Porque antes yo Recurrí al perro Para que me salvara De estos gatos Entonces Ahora mismo chicos ¿Por qué enfocan A esa señora? ¿Qué pedo con la señora? Tal vez Tengo que ir a por la señora ¿No? Al carro Tengo que pedir ayuda Al carro chicos Vamos O tal vez ahí Me voy con la familia Y me adoptan chicos Que me metí al carro No me lo creo Me metí al carro De la señora Y me llevé la leche Y el gato saluda A los otros gatos Oye Este es un final nuevo Que vamos a sacar Chicos Y así es como llegó A la familia nueva El gato este Feliz cumpleaños Dicen Y bueno Fue la oportunidad Para adoptar al gato Vamos a echar a perder El pastel ¿Qué? Le tiramos el pastel En la cara Ok chicos Creo que eso es más divertido Que lo de antes A ver Atentos Ahora no sé Pero siento que algo Va a pasar con el cuchillo Tal vez vamos a sacar El final maléfico Del cuchillo Ok Vamos a escoger La opción de glass Si La opción del vidrio ¿No? Creo que Ah Tomar agua del vaso Porque la otra vez Yo saqué agua De la llave amigo Tal vez eso no era Lo correcto Pero bueno Lo logramos chicos Excelente trabajo Perfecto Ahora tenemos que arreglar La luz Pero espérate Hay otra manera De arreglar la luz Tal vez Porque antes Habíamos dado el salto Para arreglar la luz Pues vamos a ver ahora Que va a ser El gatito Bumisito Ok chicos Yo creo que ahora Tenemos que darle Push that Ok Tenemos que Golpear al padre Para que encienda la luz Y a ver si la enciende chicos Parece que no eh Ah si la está arreglando Pues eso es más realista Porque el gato Que iba a arreglar la luz Realmente la arregló El señor compadre Ah Nos van a dejar solos Vale No voy a hacer una fiesta Esta vez me voy a comportar Y voy a Bueno Tampoco comportar Porque creo que tengo que igual Dejar aquí todo desordenado Porque vamos a ir A por el ratón Amigo Atraparemos al ratón Chicos Ahí va el ratón Escapando Uy pero mira Lo sabía Lo sabía Estamos dejando Todo destruida La casa de mi amo Vamos 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 No No pudo encontrar al gato O sea al gato Al ratón Pobre gato Pero a ver En el gimnasio tal vez Podamos hacer otra cosa Antes hicimos deporte Pero ahora el gato Va a hacer otra cosa Chicos Vamos a escoger Todas las opciones Ya lo saben Para ver si sacamos Otro final A ver Voy a escoger otra opción Tendremos que darle A dumbbells Dumbbells Ah mira Que el gato puede levantar Pesas y todo ¿Cómo es esto posible chicos? El gato musculado Sigue siendo musculoso Atentos No sé si después No viene nada Ah si Viene la escena del robo Lo que voy a hacer ahora chicos Es levantar las manos Porque tal vez Ahí fue donde falleció mi gato Y empezó todo de nuevo Vamos a darle a levantar las manos Para que no nos mate el señor Ok Hasta el gato levanta las manos Y dice El juego perfecto Buen trabajo Te han robado O sea no dice nada malo men Todo bien por ahora Ah y aquí está el trofeo del gato Y creo que con esto finaliza todo Y mi gato tiene un bebé Y nuevamente empieza el ciclo sin fin Tal vez a eso se refiere este juego Que siempre va a pasar lo mismo A ver vamos a cantar esta vez Que antes habíamos bailado Tremendo cántico del gato chicos Miren como canta Ganaremos el concurso de talento Yo creo que si Porque no hay gato que exista Que pueda cantar Y si me llevo el trofeo chicos Buen trabajo amigos Atentos Que va a pasar ahora Aquí empieza todo de nuevo No puede ser Es un bucle infinito Que el gato Con su madre Vuelven A la misma zona Y Atropellan a la señora Y empieza de nuevo esto chicos De verdad Es en serio Es en serio loco Pues voy a probar A ponerle que el gato Sea una chica ¿Ok? O sea no una chica Sino una Una gatita A ver Female Atentos Empieza otra historia Aquí nace La bebé Gatuna Y porque hay un carro ahí Dado vuelta chicos Esto no tiene sentido Pero bueno Aquí empieza la vida de la gatita Pero al parecer Empieza igual Se va a morir la señora Bueno la señora La gatita mayor La madre de la gata De Degoboom Bueno Ya ven que Siempre empieza así Así que Realmente Solo es Esto el juego Dura muy poco Y son pocas las opciones No es como el juego Del Dog Simulator Que duró bastante Tal vez Tengamos que esperar Actualizaciones ¿Ok? Así que Si dejan mucho apoyo Y muchos likes Podemos traer las actualizaciones Cuando las saquen Y así completar el juego Tal como hicimos Con el del Dog Simulator ¿Ok? Así que El perro simulador Va a ser igual Que el gato simulador Así que deja tu like Suscríbete Y nos vemos En el próximo video Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente Por ahí Alcanzo a ver Otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver ese video O también Ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes Suscribir Al canal de Dego Y puedes ser Un Bumi Como nosotros Así que Puedes ver el video O suscribirte Al canal ¿Qué tal? ¿Qué tal?